Hey que tal amigos de Youtube, en esta ocasión les traigo la canción de mi historia Entre tus dedos de Giovanni Cadenas, espero les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno, primeramente si quisieran que siga sacando canciones de las nuevas de el Me lo pueden dejar aquí en los comentarios para tomarlo en cuenta Aún faltan canciones como la de La Diferencia creo Las Diferencias, la de Tu Sonrisa, algo así, no me acuerdo muy bien los nombres, verdad? Pero si quieren que la saque, me lo pueden dejar aquí en los comentarios Y vamos a comenzar con este tutorial Para esta canción ocupamos como tonos los siguientes Primeramente ocupamos un Si menor Un Mi7 Un La Un Fa sostenido menor Un Fa sostenido 7, o sea mayor Ok, también ocupamos un Do sostenido menor Un Re Un Do sostenido 7 Son los únicos tonos que ocupamos para tocar esta canción Sinceramente la canción no es una canción que diga así como que sencilla Ok, no, yo siempre hay videos en los que digo Esta canción está muy muy sencilla de tocar esta canción, sinceramente no Si eres muy principiante posiblemente tengas un poco de problema ¿Por qué? Porque si tiene bastantes cambios la canción No son cambios que digas tú como que, ay que complicado Ok, no, pero son ligeros cambios y conforme van habiendo cambios vas agarrando un poquito de equivocaciones Ok, pero igual nos vamos poco a poco Si eres principiante igual quedate en el video Y espero que no tengas problema con la canción Igual yo estaré repasando la canción poco a poco, ¿no? Ok, bueno, si eres más avanzado puedes adelantar el video al tiempo que está aparecido exactamente en este momento Y si eres principiante quédate conmigo que te enseño cada posición de tono, ¿ok? Suelto mi cámara Y ok, aquí la tengo Primeramente vamos a comenzar con el tono de Si menor Suposición, ¿cuál es? Índice, séptimo traste, tercera, segunda y primer cuerda De esta manera y luego con el anular en el noveno traste en la cuarta cuerda Y tocamos ahí Si menor Ok, también ocupamos un Mi7 Suposición Índice, segundo traste, perdón, índice, quinto traste, segunda cuerda El medio, sexto traste en la cuarta cuerda El anular, séptimo traste, quinta cuerda Y el meñique, séptimo traste, pero en la tercera cuerda Y tocamos ahí Mi7 Ok, también ocupamos un La Suposición Índice, quinto traste, segunda y primer cuerda De esta manera Luego el medio, sexto traste, tercera cuerda Anular, séptimo traste en la cuarta cuerda Y tocamos ahí La Ok, también ocupamos el tono de Fa sostenido menor Ok, ¿cuál es su posición? Índice, séptimo traste en la cuarta cuerda El medio, noveno traste en la quinta cuerda Y el anular, noveno traste también, pero en la tercera cuerda Y tocamos ahí Fa sostenido menor Ok, también ocupamos el tono de Fa sostenido 7 Es mayor Posición Índice, séptimo traste, segunda cuerda El medio, octavo traste, cuarta cuerda Anular, noveno traste, quinta cuerda Y meñique, noveno traste en la tercera cuerda Y tocamos ahí Fa sostenido 7 Ok, también ocupamos el tono de Fa sostenido menor ¿Cuál es su posición? Índice, cuarto traste, de la quinta cuerda hasta la primera Luego el medio, quinto traste, segunda cuerda Anular, sexto traste, cuarta cuerda y meñique Sexto traste en la tercera cuerda Y tocamos ahí Fa sostenido menor Ok, también ocupamos un Fa sostenido 7 Posición Índice, tercer traste en la cuarta cuerda El medio, cuarto traste, quinta cuerda Y anular, cuarto traste, tercera cuerda Y tocamos ahí Fa sostenido 7 Ok, y nos falta por último el tono de Re mayor Posición Índice, cuarto traste en la cuarta cuerda El medio, quinto traste, quinta cuerda y meñique Séptimo traste en la tercera cuerda Y tocamos ahí Re mayor Ok, y aquí tenemos ya lo que sería cada posición de tono Son más o menos tonos ahí Pero igual hay que practicarlo Ok, hay que practicar ahí Para que no tengas ningún problema con él Ok, bueno, entonces ahora que sigue Ahora pasamos a lo que sería el rasgueo de la canción El cual es algo también muy muy importante Ok, el rasgueo de la canción es el siguiente Ahí te va Comenzamos de esta manera Ok Es el rasgueo de la canción Y quiero dejar bien claro que el rasgueo se puede ir modificando Ok, es el rasgueo referente Hay muchas personas que se equivocan con ese tema Porque dicen que, ok Y cómo lo voy a modificar Es algo como que te puede decir exactamente Ok, es depende de las circunstancias de la canción Si le quieres meter un adorno ahí Obviamente el rasgueo puede variar un poco Ok, pero ahí te va ¿Qué es lo que hago? En si menor Hago cuarta Arriba Muteamos Abajo De esta manera Levanto anular Y hago quinta abajo Quinta abajo Ok, de esta manera Ok, rasgueo en mi7 Quinta arriba Muteamos Abajo Levantamos Anular Y hacemos Sexta abajo Sexta abajo Rasgueo en la Cuarta Arriba Muteamos Abajo Levantamos Anular Y hacemos Quinta abajo Quinta abajo Rasgueo en fa sostenido menor Ok, quinta Arriba Abajo Levantamos El anular Y hacemos Sexta abajo Sexta abajo Rasgueo en fa sostenido menor Siete Es lo mismo Ok, el rasgueo en dos sostenido menor El rasgueo en dos sostenido menor Será quinta Arriba Muteamos Abajo Sexta abajo Sexta abajo Ok, rasgueo en dos sostenido siete Acá será quinta Arriba Muteamos Abajo Levantamos El medio Y hacemos Sexta abajo Sexta abajo Ok, rasgueo en re Acá será Quinta Arriba Muteamos Abajo Levantamos El medio Y hacemos Sexta abajo Sexta abajo Ok, como pueden ver La forma de hacer el rasgueo Es para todos los tonos igual Ok, siempre va a hacer igual Más cambia Ok, cambian los bajeos Porque pues cada corda hay que bajear en diferente En diferente cuerda Ok, pero igual Cualquier duda me la pueden dejar aquí en los comentarios Y con gusto puedo responder su duda Ok, por eso no hay ningún problema Y bueno Pasamos a lo siguiente Lo cual sería ya los versos de la canción Algo de suma importancia Ok Muy bien Bueno, vamos a comenzar con lo que serían ya los versos de la canción Los cuales están sencillos Ok, están sencillos Ahorita vamos a ver un pequeño cambio ahí Pero igual No se hago así como te digo La canción No es una canción Es sencilla Ok Pero tampoco es una canción que digas tú Como que Ay, que complicada Ok Más si tiene un poco ahí de confusiones Ok Primer verso de la canción Vamos a comenzar con esto Si menor Mi7 La Fa sostenido menor Y Fa sostenido 7 Ok Lo que ando un poquito Y ahorita la seguimos con la canción original Ok Y queda así Yo pienso que Ok Si menor Yo pienso que Mi7 No son tan inutila Las noches que te di Fa sostenido menor Y Fa sostenido 7 Ok La secuencia es Si menor Mi7 La Fa sostenido menor Fa sostenido 7 Y la secuencia esta se repite exactamente Tres veces seguidas Luego de ahí Hay un ligero cambio Pero este te lo enseño un poco más adelante Ok Comenzamos tocando el primer verso de la canción Para que puedas ver como nos queda Damos una vuelta de tres vueltas Ok Para que puedas ver como suena En total Van a ser tres veces lo mismo Y ahorita vemos un pequeño cambio Ok Comenzamos de esta manera el verso Y queda así Va Si menor Mi7 La mayor Y Fa sostenido menor Luego de ahí Fa sostenido 7 Si menor Te marcha Te marcha Si que Mi7 ¿Qué? O sea Simplemente quedó Si menor Yo pienso que Mi7 No son tan inútiles La Ok Fa sostenido menor Fa sostenido menor Fa sostenido 7 Y otra vez Te marcha Si que Que tan sencillo No la secuencia nada más es Si menor Mi7 La Fa sostenido menor Y Fa sostenido 7 Tres veces seguidas Lo mismo Ahorita nada más le dimos Una vuelta De tres Que yo saque Le damos la segunda vuelta De tres Y va así Segunda vuelta Si menor Mi7 La Fa sostenido menor Y Fa sostenido 7 Al menos quédate Y voy a pasar lo mismo Si menor Mi7 La Fa sostenido menor Y Fa sostenido 7 Le damos la tercera vuelta Es lo mismo Ahí va Si menor Mi7 La mayor Fa sostenido menor Y Fa sostenido 7 Ok Prometo no tocarte Estás segura Fa sostenido menor Y Fa sostenido 7 Ok Lo único que hicimos Nada más fue haber Repetido la secuencia De Si menor Mi7 La Fa sostenido menor Y Fa sostenido 7 Tres veces seguidas Luego de aquí Hay un ligero cambio El ligero cambio Es tocar lo siguiente Si menor Mi7 Ojo La Fa sostenido menor Do sostenido menor Ok Y luego de ahí hacemos Fa sostenido menor Ok Tocamos lo siguiente Vamos viendo poco a poco Lo siguiente es Luego de haber tocado Tres veces seguidas Lo que acabamos de hacer Vamos a hacer esto Ahí te va Si menor Si menor Y7 La Fa sostenido menor Luego de aquí Do sostenido menor Y Fa sostenido menor Que de esta manera Tan definida Fa sostenido menor Do sostenido menor Me abrió tu paraíso Y Fa sostenido menor Me abrió tu paraíso Ok Está sencillo Está muy sencillo Ese ligero cambio Nada más consta de Si menor Mi7 Ok Y luego de ahí Hacemos el La Ok Luego de La Nos tocamos Fa sostenido menor Do sostenido menor Y Fa sostenido menor Ese ligero cambio Es lo que acabamos de tocar Ahí tenemos ya Lo que sería El segundo El primer verso De la canción Perdón Luego de ahí Pasa al segundo verso Y es casi casi igual Que el primero Que no exactamente igual Porque tiene uno que otro Cambio ahí Ok Pero es casi igual Ok Segundo verso de la canción Empezamos iguales Otra vez Si menor Otra vez Mi7 La Fa sostenido menor Y Fa sostenido 7 La secuencia esta Otra vez Se repite Tres veces seguidas Ok En el segundo verso Le damos una vuelta de tres Y queda así Ahí te va Segundo verso Si menor Mi7 La mayor Fa sostenido menor Y Fa sostenido 7 Ok Continuamos Y en lo mismo Si menor Mi7 La mayor Fa sostenido menor Y Fa sostenido 7 Y otra vez Tercer vuelta Ahí te va En lo mismo Si menor Mi7 La mayor Fa sostenido menor Y Fa sostenido 7 Que hicimos Que hicimos lo mismo Que como comenzamos La parte del verso Luego de aquí Nos encontramos Con un cambio El cambio Aquí no es como El cambio Del primer verso Es parecido Pero no es igual El cambio Del segundo verso Es el siguiente Para hacer el cambio Del segundo verso Vamos a hacer otra vez Si menor Mi7 La Fa sostenido menor Ok Y Do sostenido menor Tocamos esto solamente Ok Y te digo El cambio de tono Y queda así Si menor Mi7 La mayor Fa sostenido menor Luego de aquí Do sostenido menor Fa sostenido menor Y quedemos A un Mi7 Ok Ahorita nos quedamos En el tono De Ok Ahí te van a ver Lo que vamos a hacer Ahorita Vamos a tocar Do sostenido menor Luego fa sostenido menor Y Mi7 Ok Está sencillo No hay confusión ahí Ahí te va Do sostenido menor Fa sostenido menor Y Mi7 Puede parecer banal Do sostenido menor Distintos naturales Fa sostenido menor Y Mi7 Hay una cosa que Ok Y de ahí pasa A lo que sería La parte del coro Ok La parte del coro También es La parte del coro Creo que es más sencilla Que los versos Ok También tiene cambio Ok También tiene cambio La parte del coro Más no es algo También que digas tú Como que Ah que complicado Ok No Igual nos vamos yendo Poco a poco Ok Perfecto Pasamos a lo que sería La parte del coro Cualquiera me la pueden dejar Aquí en los comentarios Perfecto Pasamos a lo que sería La parte del coro La cual Ah Está un poco sencilla Ok Para el coro Comenzamos en la Una cosa que La mayor Mucho aún La mayor Ok Que mis problemas Mi7 Sabes que Mi7 Se llaman tú Mi7 Ok Solo por eso Re Tú debes Do sostenido 7 Serme Fostenido menor Ok Para hacer re Un poquito más Mi7 Ok Así vamos a comenzar La parte La parte La primera parte Del coro Comenzamos Te digo el cambio De acorde Para que puedas ver Cómo suena Posiblemente Detenga un poco La secuencia Para no confundirnos Pero igual Te mencioné Toda la secuencia Para que tengas En mente Lo que vamos a tocar Más o menos ¿No? Ok Comenzamos el coro De esta manera Ahí te va La mayor La mayor Mi7 Mi7 Re mayor Ok Solo por eso Re mayor Do sostenido 7 Fa sostenido menor Re Y mi7 Ahorita lo vas a ver Ahí te va Do sostenido 7 Y Fa sostenido menor Re mayor Y mi7 Ok Solo por el re Do sostenido 7 Fa sostenido menor Re Y mi7 Ok Vuelvo a tocar Esa parte Y quedó así Re Do sostenido 7 Y Fa sostenido menor Re Y caes en mi7 Y ahí tenemos Lo que sería La primera parte Del coro Que fue lo que hicimos Lo toco más lento Ok Y te digo El cambio de acordes No pongo la canción Pero la canto Y un poco Ok Y queda así La mayor La mayor Luego mi7 Mi7 Cambio tu re Do sostenido 7 Do sostenido 7 Y fa sostenido menor Para hacer re Un poquito Más seguro Y caes en mi7 Y caes en mi7 Y caes en mi7 Luego de ahí Repite lo mismo Y si no quieres Y decir Ahorita vamos a tener Un pequeño cambio Pero comenzamos Iguales Y si no quieres La mayor Ok En que he fallado La mayor Recuerda que también A ti Mi7 Te he perdonado Mi7 En cambio re Do sostenido 7 Y fa sostenido menor Ok Tocamos esto Y suena de esta manera Comenzamos Igual que la primera parte Del coro Ahí te va La mayor La mayor Mi7 Mi7 En cambio tu re Do sostenido 7 Fa sostenido menor Re Ok Ahorita lo vas a ver Ahí te va Lo siguiente Re Do sostenido 7 Y fa sostenido menor Re Ok Y te me vas Y aquí No pasamos A mi7 Aquí seamos Y te me vas Do sostenido 7 Taran Y acabamos En fa sostenido menor Que de esta manera Ahí te va Re Do sostenido 7 Y acabamos En fa sostenido menor Ok Y te me vas Taran Dos Teno 7 Entre mis dedos ¿Te ves? Taran Taran Ok Está muy muy sencilla la canción Sinceramente Si eres avanzado No creo que tengas problemas Eres principiante Posiblemente Si Yo pienso que si Pero igual Hay que practicar Ok O sea que la parte La segunda parte del coro Que doy Y si no tienes La mayor En que he fallado La mayor Ok Recuerda mi7 Ok Taran Mi7 Taran Re Taran Dos Tico7 Taran Fa sostenido menor Taran Re Ok Taran Dos Tico7 Taran Y acabas En fa sostenido menor Ok Y ahí tienes La canción completa Pero si no te haya gustado Me hayas entendido muy bien Lo cual sinceramente Es sumamente importante Si fue así Por favor no olvides Dar like Suscríbete al canal Picándole a la campanita Para que no te pierdas En los próximos videos Ok Aquí abajo está mi Instagram Para que vayan a seguirme También por allá Los que gusten Yo me despido Y nos vemos mañana En un siguiente video Saludos Y gracias